Hola, en la clase de hoy os hablo de la palabra fatal. Os he preparado pequeños vídeos donde uso la expresión o expresiones con la palabra fatal en contexto, y al final vamos a ver un repaso de cada una de esas pequeñas escenas donde utilizo expresiones con la palabra fatal. ¿Estáis listos? ¡Sí! 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 Pues vamos. Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Me encuentro fatal, me encuentro fatal, me duele la cabeza, tengo escalofríos, tos, me duele la garganta, me siento fatal, me encuentro fatal, debe ser algún virus o algo así. No, pues yo no te veo tan mal, no te veo tampoco tan mal. Bueno, me tengo que ir, me voy. Acabas de llegar. Sí, 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 pero es que me he dejado la luz encendida y además el perro, el perro. Si tú no tienes, tengo que sacar al perro. No, ah, sí, no te lo he dicho, que me he comprado un perro, me he comprado un perro, sí, tengo que sacarlo, pobrecito, que estará ahí el pobre, estará ahí que se, ¿sabes?, hay que sacar al perro, ¿vale? Venga, venga, adiós, adiós. ¿Qué te pasa? Llevo un día fatal, fatal. Peor imposible, he tenido un día fatal. ¿Un día fatal? ¿Y eso? Hoy era, escucha, escucha, hoy era mi primer día de trabajo y me han despedido. Sí, sí, me han despedido. Qué tonto eres, macho. Tú ríete, ríete, ríete. Pero luego, cuando he ido a coger el coche para volver a casa, resulta que cuando llegaba vi que se lo estaba llevando la grúa, el coche, ¿sabes? Encima, encima la grúa se estaba llevando el coche. Un día fatal, he tenido un día fatal. No pasa nada, hombre, ya lo recogerás otro día, hombre, no pasa nada. Llevo la negra, la negra, macho. No sé qué más puede salir mal hoy, ¿eh? Pero seguro que sale, ¿eh? Soy un gafe, tío. Soy un gafe, ya te lo digo yo, que soy un gafe. ¡Un gafe! ¿Qué pasa, Paquiu? Oye, ¿tú no me podrás dejar mil euros? Jotre, Paquiu, solo me llamas para pedirme favores, dinero o algo. Tío, ahora me viene fatal, no puedo, me viene fatal. Te lo devuelvo la semana que viene, ahora cobro yo a fin de mes y entonces cuando cobre te lo devuelvo, no te preocupes, no hay problema, reyes, déjamelos. Mira, Paquiu, tengo que pagar el seguro, ¿vale?, de la casa y de los coches. Me viene la hipoteca ahora este mes, estoy pelado, ¿eh?, soy un duro. Tengo que pagar el comedor, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, tengo que pagar la contribución del piso... Tío, este mes me viene fatal, me sabe mal decírtelo, ¿eh?, de todo corazón. Tú sabes que si yo pudiera te lo dejaría. Lo sabes, lo sabes o no, Paquiu, pero es que me viene fatal, en serio, me viene fatal, Paquiu, es lo que hay. Hola amigos, soy el sabedotodo, porque yo lo sé todo, hacía tiempo que no nos veíamos. Bueno, pues, hoy nos vemos porque considero que la etimología de la palabra de hoy fatal, 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 fatal. Es muy interesante porque viene de la palabra latina fatalis, que es lo fatídico, el destino, el destino cuando es mortal, peligroso, fatídico, que ésta a su vez proviene de fatum, que es ado, es destino. Pero también está conectada con la palabra, con el verbo decir, fatum, de decir, lo dicho, porque es, además, lo dicho por el dios, por los dioses. Tiene esta connotación de lo que los dioses pueden ver en el futuro, lo que es mortal, lo que es fatídico, lo que viene, ¿no? Pues es el origen de la palabra, de esta palabra que estamos viviendo, que no es otra que fatal. En castellano fatal tiene modernamente la acepción de malo, pero también continúa manteniendo este significado de inevitable, asiago, funesto. Anda, mira, el tribunal de cuentas reclama 1,9 millones de euros a Oriol Junqueras. ¿Qué te parece? Me parece fatal. El primer ministro sueco dimite para evitar elecciones. ¿Qué te parece? Me parece fatal. Estados Unidos ataca a grupos proiraníes en la frontera entre Siria e Irak. ¿Qué te parece? Pues sobre el boicot policial al caso Gürtel con el PP cercado por indicios. ¿Qué te parece? Me parece fatal. Una persona universitaria vive hasta cinco años más que otra con educación primaria. ¿Qué te parece? Me parece fatal. ¡Fotre, macho! ¿A ti todo te parece fatal? ¿Qué? ¿Cómo te salió el examen de química? Me salió fatal. De diez preguntas, acerté tres. ¡Fotre, macho! ¿Y las contesté a voleo esas tres? ¡Fotre, macho! No tienes ni puta idea de química. Bueno, ¿qué? ¿Qué os parece ahora si le damos un repasito a la palabra fatal y a las expresiones que hemos visto? En primer lugar quiero deciros que la palabra fatal la vamos a utilizar en no pocas ocasiones como sinónimo de mal, ¿vale? Es decir, que podemos intercambiar mal por fatal en innumerables ocasiones, son muy similares. Pero fatal es un poquito más intensa que mal. Si algo sale mal, pues no sale mal, no sale bien. Pero si sale fatal, sale muy muy mal. Encontrarse fatal es lo que decimos cuando nos sentimos mal, cuando estamos enfermos, por ejemplo, o cuando tenemos una resaca del 15. Decimos que me encuentro fatal o también con el verbo estar estoy fatal. Si llevas o tienes un día fatal es que tu día es el peor día imaginable. Hemos visto en el ejemplo como a mi hermano le despedían del trabajo en su primer día. Era el primer día del trabajo y el muy tonto lo perdía y además se le llevaba la grúa el coche. O sea que, bueno, sí, sin lugar a dudas tuvo un día fatal. Si algo nos viene fatal es que es el peor momento, es el momento más inoportuno. Si alguien me pide dinero y en ese momento yo necesito mucho y no puedo dejárselo, pues le digo que me viene fatal. Es el momento, vamos, el peor momento para dejarle dinero en este caso. Es muy común opinar y utilizar esta palabra. Cuando alguien nos pide opinión, tú qué piensas, qué te parece, qué opinas, nosotros podemos contestar, me parece fatal. Si nos parece algo, pues si no nos gusta. Podemos contestar, me parece mal. Recordad que os dije que podíamos sustituir en muchas ocasiones mal por fatal. Bueno, pues me parece mal, me parece fatal. Y si algo sale fatal es que sale de la peor manera posible. Si hago un examen que tiene diez preguntas y contesto solo tres bien, puedo decir que el examen me salió fatal. Y ahora miradme fijamente a los ojos, porque si no le dais al me gusta, compartís, os suscribís y comentáis, vais a tener un día fatal. Que no, qué broma, haced lo que queráis, lo que os dé la gana, lo que os salga de las narices. Bueno chicos, chicas, espero que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, nos vemos pronto. Cuidaos, os quiero. Chao.